Padre amado, un día más se ha ido y con él una gran experiencia vivida durante este día. Y en esta noche anhelo levantar mi voz y mis manos en agradecimiento a ti hacia el cielo. Antes de dormir, porque deseo en esta noche dormir en paz, confiado en que tú me cuidarás. Gracias mi Padre Celestial por este día lleno de vivencias que sin duda han enriquecido mi vida. Gracias por tu provisión, porque me diste lo que necesitaba, el aliento, el agua, la seguridad, la felicidad y la vida. En esta noche quiero dedicarte estos minutos para entregarte mi sueño, mi familia, para agradecerte por todo lo que me has bendecido. Sin duda, tú eres un buen Padre. Padre, en estas horas donde el día ha de terminar, donde la hora de la noche se acerca y es hora de ir a descansar, quiero desde el fondo de mi corazón decirte te amo y muchas gracias. Gracias, gracias porque durante este día tú has cuidado de mí. Si hoy estoy aquí expresando mi agradecimiento, es sencillamente por eso, porque en cada paso que he dado en el día de hoy, tu mano poderosa estuvo conmigo. Tú me alejaste del maligno. Tú me cuidaste de cualquier acechanza del enemigo. Fui muy dichoso de ir acompañado por ti. Yo sé que esta protección está al alcance de todos. Sin embargo, no todos te piden esa hermosa y santa protección. Hoy de mañana decidí que fueras tú, Padre, quien cuidara de mi vida. Te entregué mi confianza a ti, mi Dios, y sin duda estuviste conmigo. Pude sentir como en cada paso que daba me ayudabas a tomar los senderos correctos que me mantuvieron en el camino, que me trajo con bien a casa. Este agradecimiento viene de lo más profundo de mi alma. Y lo digo con alegría, porque además de cuidarme a mí, cuidaste de mi familia. No tan solo te limitaste hasta cuidarme a mí, pues mi familia está bien. También, Padre, quiero pedirte por aquellos que sufren enfermedades. Suple sus necesidades acuerdo a sus riquezas en gloria. Gracias también, Señor, por la paz que hoy florece en nuestro hogar. Tú eres el centro de nuestra unión y quien mantiene nuestra familia en la armonía que gozamos en este día. Señor, ayúdanos a siempre caminar de la mano tuya para continuar recibiendo del cielo tus bendiciones. También he comprendido que es elección individual entregar la vida a ti y confiar en ti, Señor. Por eso hoy más que nunca creo en ti, mi Dios, y vivo y duermo seguro porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Padre, encomiendo mi ser en tus manos esta noche en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.